Todo Costa Rica y el mundo te espera, te quieren escuchar Por www.radiocentrocr.com Exactamente, por ahí nos pueden escuchar, ¿verdad? Mi amigo José Torres Don José Torres en el contra y Yasmincita también Claro, Yasmin es la que nos da sonido Pero nos volvamos a repetir, usted que está en casita Usted que está allá en Estados Unidos Usted que está en donde quiera que esté Por www.radiocentrocr.com Nos escuchan Santísima mi hija Bueno, y esto es Canelito ¿Qué me va a cantar Canelito? Ese temita para todos los amigos y que me embarcaste con pura ranchera Entonces vamos con eso, el pastor dice así ¡Lindo! ¡Mustaca! ¡Qué linda eres! ¡Chale! Don Miguel Acevedo Mejía Un exitazo El pastor con su rebaño Al despuntar la mañana Bajando por la sendera de la sierra a la veladera Vamos citando sus quejas con su flautín de carrizo Seguido por sus ovejas como si fuera un hechizo Y el flautín del pastor A la río contó así Y el pastor ya va de vuelta Pues el pastor con su rebaño con su rebaño Pues el sol se está ocultando Va subiendo por la cuesta Para guardar su rebaño La salvación con su rebaño con su rebaño con su rebaño con su rebaño coninho po reasonable Y les va comunicando sus goces y sus tristezas Y en el flautín del pastor En la ría cantó así Un poquito de musiquita de Miguel Acevedo Mejía Para compartir con mi gordo Si querés escuchar eso a todos los amigos